Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy traemos una PNL para luchar contra la corrupción en la adjudicación de los contratos. Una PNL que pretende que todos los españoles que pagan impuestos puedan saber quién está detrás de las empresas a las que se adjudican los contratos públicos. Una PNL para que todas aquellas personas que no pueden comprarse en la casa, aquellos que han perdido su puesto de trabajo, aquellos que no llegan a fin de mes, sepan que hacemos todo lo que está en nuestra mano para que nadie se enriquezca indebidamente con los impuestos que con tanto esfuerzo y sacrificio ellos pagan. Hoy pedimos ni más ni menos que conocer quién está detrás de cada una de las empresas que son adjudicatarias de los contratos. Y si nadie tiene nada de qué avergonzarse, señorías, esta PNL sería aprobada por unanimidad. Esta PNL se presentó por primera vez en octubre de 2019 por nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento de Majadahonda. Hoy nos acompaña el concejal que la redactó y que la impulsó. En ese momento el Partido Popular votó a favor, pero en Boavilla, sin embargo, votó en contra. Pero votó a favor también en Arganda, en Galapagar, en Leganés, en Móstoles, en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes. Y como les decíamos en otras ocasiones, en esos casos acertó. Porque cuando el Partido Popular pierde los complejos y se suma a las iniciativas de Vox, acierta. Señorías, Vox está firmemente comprometido no solo en la lucha contra el gasto superfluo, sino también contra la corrupción en todas sus formas. También contra la corrupción económica. Porque necesitamos medios económicos para poder atender las necesidades reales de los madrileños. Decía el secretario general del Partido Popular, el señor García Egea, que lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción. Y no le falta la razón. Fue la Gürtel, trama de adjudicaciones irregulares en Boavilla del Monte, en Arganda del Rey. Ha sido la Púnica, en Móstoles, en Valdemoro, en Getafe. Ha sido Lezo y ha sido el canal de Isabel II. Ha sido la ciudad de la justicia. Todos estos casos de corrupción, señorías, se han producido utilizando los procedimientos habituales para la contratación. Sin embargo, ni las consejerías de transparencia ni la intervención ni siquiera han sido eficaces para prevenir la corrupción en muchos de estos casos. Hoy por eso traemos esta iniciativa. Una iniciativa para conocer la titularidad real de las empresas, para saber quiénes son las personas que, como fin último, están detrás de cada una de esas entidades. Esta propuesta nos permitirá, señorías, prevenir las prácticas corruptas que tanto daño han hecho a nuestro país. En marzo del 2020, cuando la pandemia irrumpió con tanta fuerza en la vida de todos nosotros, fue necesario activar el procedimiento de emergencia para dotar a los hospitales de todos los medios necesarios para luchar contra la pandemia. Pero ya en ese momento le pedí también al consejero, en la primera videoconferencia que tuvimos, que pusiera todos los medios a su alcance para que el riesgo real de corrupción en la adjudicación directa de contratos por finalmente más de 1.500 millones de euros fuera prevenida. Hemos revisado muchos de esos contratos en la comisión de vigilancia de las contrataciones y tengo que decirles que ni tan siquiera se ha documentado el que se haya pedido ofertas a más de una empresa. Hoy por eso solicitamos que en cada una de estas adjudicaciones, en cada una de las adjudicaciones de los fondos públicos, podamos conocer quién está detrás. Los españoles que no pueden comprar una casa, que no llegan a fin de mes, tienen derecho a saber si hay alguien que se está enriqueciendo, que se está comprando ese chalet debido a un mal uso de sus impuestos. Señorías, hoy podemos dar un paso más en la lucha contra la corrupción. Sé que este Parlamento solo atiende a la Comunidad de Madrid y sé que esta iniciativa deberíamos de llevarla a nivel nacional, porque también hemos visto cómo el gobierno del señor Sánchez ha adjudicado a dedo contratos por 3.236 millones de euros durante la pandemia. Cómo compró por 263 millones a una empresa condenada por estafa. Cómo el señor Ábalos, con una de sus empresas de confianza, la hizo llegar de no facturar a facturar 53 millones de euros en el año 2020. Señores, la corrupción política ha dejado en España un agujero que se estima en 7.500 millones de euros desde que en el año 78 aprobamos nuestra Constitución. Hemos sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles, ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos y estatales. Creo que es el momento de poner pie en pared y decir que basta ya. Creo que es el momento de profundizar en una transparencia real y que todos aquellos que trabajen con la Administración nos muestren su cara. Que cuando aquí hacemos una vigilancia de los contratos podamos también acceder a la titularidad real de todos aquellos que trabajan con la Administración. Espero, señorías, me gustaría que hoy pudiéramos alcanzar un acuerdo general para sacar esta propuesta adelante. Muchas gracias. Señor consejero, ¿usted cree que pueden ocultar información a los españoles? Esta PNL hoy se aprobará aquí, pero usted sabe igual de bien que yo que en breve será una exigencia. Será una exigencia. Porque mire, me decía mi compañero el señor Calabús, cada vez que un particular tiene que hacer un negocio en el mundo privado tiene que ir con sus papeles, tiene que ir al notario. Si ustedes no quieren publicar el acta de titularidad real, a mí no me importa, no vayan al notario, quítenle, creen un registro. Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero ocúpese de que no le quede ni la más mínima duda a ningún madrileño de que ha hecho todo lo posible y les digo, no le digo que usted asegure que no ha habido ninguna contratación fraudulenta. Le digo que ha hecho usted todo lo posible por evitarlo. Y si usted hace todo lo posible por evitarlo, yo le apoyaré. Pero yo le pedí, señor consejero, que llamara a todos los órganos de contratación y les pidiera que exigieran tres ofertas. Y no sé si es que usted no lo hizo o que ellos no le obedecieron. Pero cada vez que yo he preguntado y sus compañeros estaban presentes en la comisión de vigilancia de las contrataciones, lo que me he encontrado es que la única vez que se adjudicó a dos empresas se hizo un reparto salomónico, 50 y 50. Y si no, pregúnteles porque fueron la semana pasada. Mire, yo no le digo que todas esas personas hayan actuado de mala fe. Yo no he hecho ni un solo juicio de valor en esta intervención acerca de ningún contratista. Ni uno solo. Ni he dicho un nombre. Ni he acusado a nadie. He pedido que este Parlamento, y no sé si cuando la diputada del Partido Popular me ha dicho que no se podía o no se... O sea, a mí me ha parecido entender que ha hablado el nombre del Gobierno. Señora del Partido Popular, usted forma parte de este Parlamento y ustedes desde este Parlamento, igual que yo, pueden impulsar la acción del Gobierno, pero no tomar las decisiones del Gobierno. Y si lo que me están pretendiendo decir es que el Gobierno ya directamente dice que nunca va a hacer caso a una propuesta de este Parlamento, a mí me parece fenomenal. Pero que lo diga claro, no a través de un portavoz que no es el que no debe tener. Señorías del Partido Socialista, me quedan diez segundos para decirles que me alegro muchísimo de que a partir de ahora los ayuntamientos, no solo el Partido Popular lo vaya a apoyar, sino que también lo va a... Gracias, señoría. Gracias, señoría.